Quienes venimos de las luchas de izquierda siempre sabemos cuándo es momento de volver a empezar. Y para quienes luchan desde otros espacios de representación política también saben asumir el papel que les corresponde. Las mayorías absolutas siempre necesitan minorías organizadas con inteligencia y pluralidad para que ese poder absoluto se ejerza con la responsabilidad que no nos desvíe del camino, como bien nos lo dijo la senadora Paredes Rangel. Todo ese poder conlleva una gran responsabilidad y la oposición comparte la responsabilidad al saber poner límites y señalar.